Buenos días y tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta penúltima sesión del seminario con una gran investigadora y excelente persona, la doctora Claudia Rivera Casanovas. Rápidamente presento a la doctora Rivera, ella tiene una licenciatura en arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés y la maestría y el doctorado en antropología con especialidad en arqueología por la University of Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos de América. Es profesora titular de la carrera de antropología, arqueología, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas y encargada del laboratorio de tecnologías aditivas de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Fue también profesora invitada del programa de doctorado en antropología de la Universidad de Tarapaca, Universidad Católica del Norte en Chile y del programa de posgrado del Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn en Alemania. Dirigió varios proyectos de investigación en diferentes regiones de Bolivia, concentrando la mayor parte de sus estudios en los valles interandinos, los índices en Chiquisaca, Betanzos, Ibis, Bicisca en Potosí y Tapacari en Cochabamba, además de los valles cruceños y el Chaco. También trabajó en la cuenca del lago Titicaca, en sitios como Chiripe y Tiahuanacu, en el altiplano de Ururu, y en el norte de Potosí y el alto Beni en el pie de monte tropical. Entre sus temas de interés pues están las tecnologías prehispánicas y tradicionales como cerámicas y textiles, el desarrollo de las sociedades complejas, los patrones de asentamientos regionales, arte rupestre y los procesos de interacción entre el altiplano y los valles interandinos, así como entre los Andes y Tierras Bajas. En los últimos años pues se ha enfocado en trabajar temas vinculados con la expansión y dominio del Estado Inca sobre las sociedades prehispánicas en el occidente de Bolivia y los procesos de cambio en la organización sociopolítica, territorial y cultural producidos a partir de ella. Sin duda pues su trayectoria académica es enorme, es autora de más de 80 publicaciones sobre temas arqueológicos y cabe destacar que la doctora Claudia pues es parte de la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia, del CIARP, que junto con GIPRI y el Grupo Cubano de Investigaciones de Rupestre, pues realmente todos lo sabemos que son los máximos precedentes de agrupaciones y ejemplos a seguir, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, pues muchísimas gracias doctora por aceptar la invitación, es un honor tenerla con nosotros para con su conferencia, a la cual nos presenta Huacas Poderosas, manifestaciones rupestres y paisajes sacralizados en el altiplano norte de Bolivia. Le dejo la pantalla. Antes que nada, un saludo cordial a todos y agradecerte por la invitación a participar de este interesante seminario sobre manifestaciones rupestres y paisajes. Bueno, estoy muy feliz de estar en este espacio y compartir hoy con ustedes una serie de trabajos y conocimientos sobre la temática rupestre que, bueno, he venido trabajando ya hace varios años en el altiplano norte de Bolivia. Y, bueno, voy a empezar a desarrollar esta investigación. Como ustedes ven en la pantalla, llamamos en Bolivia el altiplano norte a toda la región que está en la cuenca sur y la orilla este del lago Titicaca. Entonces, comprende una alpitiplanicie, valles de altura que están, bueno, bordeados por cadenas montañosas de distinta altura. Les presento aquí en la pantalla. Estamos situados en la parte sur del lago Titicaca. Este es el departamento de La Paz y toda esta región constituye el altiplano norte en Bolivia. Algo importante de este altiplano norte es la presencia del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo navegable. Como pueden ver en la pantalla, está como al centro de este altiplano. Es una masa de agua muy grande que es alimentada por una serie de ríos que bajan desde los nevados, desde la cordillera real y también desde la cordillera occidental, generando un paisaje único y muy interesante. La cuenca del Titicaca es una región altamente productiva en términos agrícolas y también en términos de recursos piscícolas y de otro tipo que contiene en el lago. En el pie de monte de las cordilleras se crían el ganado camélido, sean llamas o alpacas. Y, bueno, en el tiempo, tanto la conjunción de la agricultura con la ganadería ha asentado las bases para el desarrollo de sociedades complejas y también para el desarrollo progresivo de paisajes culturales altamente sacralizados. Voy a pasar la imagen para que tengan una idea más amplia de la región. Hacia el este, como mencionaba, tenemos la cordillera oriental o real, que es una cordillera montañosa masiva, como pueden ver. Tiene un pie de monte, tiene altiplanicie, el lago Titicaca y hacia el oeste, bueno, nuevamente altiplanicie y la cordillera occidental, que no es tan impresionante como esta cordillera nevada. Pueden ver aquí una variedad de paisajes y siempre el lago es un referente. Si cruzamos o si estamos a los pies de la cordillera nevada, ingresamos hacia los valles mesotermos, mesotérmicos, como pueden ver en la pantalla, que son regiones que alcanzan, no sé, empiezan alrededor de los 2.000 metros de altura y van subiendo, bueno, hasta más de 3.800. Y cruzando la cordillera vamos a tener lo que es la ceja de selva, la región de los yungas, y ya la bajada hacia los llanos tropicales y la Amazonía. En ese contexto, bueno, hace unos 10.000 años llegan los primeros pobladores, grupos de cazadores-recolectores, que empiezan a conocer el medio y se adaptan a una economía en la que la caza de grandes mamíferos como vicuñas y guanacos era importante, además de los cérvidos. Y, bueno, también poco a poco comienzan a acercarse hacia el lago, que el lago era mucho más grande, ha ido reduciéndose en tamaño, y durante el arcaico tardío, cuando este lago se estabiliza, las poblaciones empiezan a vivir en sus orillas. En relación al arte rupestre, algunas de las primeras manifestaciones que tenemos son las que están viendo en pantalla, pinturas de camélidos, como en Kelcatani, hoy en día en el lado peruano del lago. Y también, durante el formativo temprano, se empiezan a construir ya aldeas, porque las poblaciones se van progresivamente sedentarizando. Y en este sitio, llamado San Bartolomé Vizcachani, que está también en la orilla oeste del lago Titicaca, se encuentran petroglifos como el que tienen aquí en pantalla, en los que estas primeras poblaciones aldeanas empiezan a grabar algunos elementos religiosos importantes. Charles Stanisch propone que esta forma rectangular que ven en pantalla es la representación de un templo hundido, y esa forma en círculos concéntricos o espiral está representando un montículo terraplenado, en cuya cima se hacían rituales, ¿no? Y, bueno, si estamos, voy a volver a la imagen de atrás, aquí en la cordillera tenemos el ejemplo de este sitio arqueológico, que ustedes pueden ver que está todo terraseado, y en la cima existen estructuras desde donde se divisa completamente la cordillera, y donde se llevaban a cabo una serie de rituales. Pienso también en el trabajo de Mark Aldenderfer en Moquegua, un valle que baja hacia la costa del Pacífico, él ha trabajado en la parte alta, que colinda con la cordillera occidental, excavando en el sitio de Asana, y, bueno, él ha excavado con textos datados en el 5000 antes del presente, ya en la fase tardía de estos cazadores-recolectores, en los que ha identificado plataformas construidas de la misma manera, mirando hacia las montañas donde se realizaban ofrendas. Entonces, les digo esto porque estos datos nos muestran cómo desde muy temprano la cordillera ha sido un referente sagrado para estos pueblos, y, bueno, es uno de los elementos centrales en la construcción de estos paisajes sacralizados. Si continuamos en el tiempo, pasamos al periodo formativo, estamos hablando entre el 1800 antes de Cristo al 500 después de Cristo, que, bueno, comienza con sociedades, pequeñas sociedades aldeanas, y luego se va produciendo en el formativo medio la conformación de sociedades de rango y la formación de sociedades multicomunitarias y, finalmente, jefaturas. Son sociedades que van compitiendo entre ellas en toda la cuenca, y en ese proceso surgen líderes, surgen élites que van desarrollando una ideología religiosa, que es la ideología religiosa y ayamama. En pantalla tienen algunos ejemplos de la iconografía que maneja esta tradición religiosa. Los templos hundidos son los centros de actividades rituales, como en el caso del templete semisubterráneo de Tiwanaku. Y estos lugares están acompañados de estelas o monolitos tallados, con la representación de personajes, como ven aquí en la estela de Taraco, que pueden tener dos caras. En una cara tiene la representación femenina y en otra la representación masculina. Estos personajes están generalmente acompañados de, como ven, serpientes bicéfalas, cabezas con volutas, camélidos, que parecen ser representaciones de serpientes, pero al mismo tiempo camélidos, son seguramente seres no sobrenaturales. La estela del rayo de Taraco, aquí también nos muestra la representación de un batracio, de un sapo, asociado a volutas aserradas, y símbolos que parecen representar el rayo, por la forma que tiene. Algo que también es común dentro de esta tradición religiosa es la representación de cabezas humanas, como ven en esta figura, de la que salen estas volutas, y que se asocia a una serie de elementos sobrenaturales y personajes que muchas veces parecen tener armas para tomar las cabezas trofeo, como en el caso de Paracas, que, bueno, está en la costa del Perú. Entonces, estos elementos nos dan una idea de cómo estas primeras sociedades tienen como un referente muy importante la fertilidad. Y es lógico pensar así, ¿por qué? Porque ellos quieren que, bueno, su ganado y sus cosechas crezcan, porque son la base de su subsistencia, son la base económica, es la base económica también para los desarrollos políticos de los que he hablado. Entonces, hay un interés muy profundo en pedir por fertilidad, por protección, por abundancia, a todos estos dioses y deidades que están presentes en ese paisaje sacralizado. Y tengo otro ejemplo de uno de estos monolitos en Santiago de Huata, en la orilla este del lago. Pueden ver la dimensión de este monolito en relación a la persona que está ahí. Y nuevamente vemos al personaje con los brazos cruzados sobre el pecho, asociados a una serie de serpientes y motivos geométricos. Varios autores han planteado que estas representaciones son representaciones de ancestros. ¿Por qué? Porque también en los Andes se tiene la creencia de que los ancestros o las personas cuando mueren se convierten en ancestros que van al mundo de abajo y desde ahí tienen el poder de generación de vida y de fertilidad. Entonces esa relación entre fertilidad, ancestros va a estar siempre presente en estas culturas. Ya para el horizonte medio, estamos hablando entre el 500 y 1000 después de Cristo, tenemos el surgimiento de Tiwanaku como un estado en los Andes centro-sur y su rápida expansión en la cuenca del Titicaca. Tiwanaku, bueno, surge de este contexto formativo y elabora de una manera mucho más compleja los elementos que he venido describiendo. En pantalla tienen el ejemplo del monolito Bennett y, bueno, ahí tenemos un desplegado de la espalda de esta estela en el que vamos a reconocer la presencia de camélidos, de plantas, de peces y, bueno, aquí están los camélidos y otros animales que nos hacen pensar en un calendario agrícola mucho más elaborado que nuevamente está haciendo referencia a la fertilidad de plantas y animales. Seguramente los rituales que se hacían en momentos importantes dentro de la urbe de Tiwanaku tenían que ver con un ciclo agrícola. Alan Colata con mucha razón ha mencionado que, por ejemplo, la pirámide de Acapana, que es una pirámide terraplenada, es una representación de la montaña sagrada y que los canales de agua que tiene esta pirámide no son necesariamente para drenar el agua de lluvia, sino para producir o reproducir la idea de cómo los ríos surgen en las montañas y bajan para irrigar campos y alimentar a los seres vivos. Entonces, un poco en Tiwanaku dentro del espacio construido lo que se están representando son los ciclos naturales y eso es algo interesante también de entender. Cuando colapsa Tiwanaku alrededor del año 1000 el Estado se fragmenta en pequeñas entidades políticas como los Pacajes, los Upaca, los Colla, los Omasuyo, por mencionar a los más importantes en la cuenca del Titicaca. Y un poco la ritualidad sale de esos espacios monumentales con templos y los nuevos centros de integración para las comunidades se vuelven los espacios funerarios. Se empiezan a construir torres funerarias como las que ven en la pantalla que nosotros las llamamos chulpas. En estos lugares se realizan ceremonias de libación, de agradecimiento a los ancestros y nuevamente nos fijamos cómo los ancestros permanecen como fuerzas muy grandes dentro del paisaje sacralizado. Es una época en que se dan conflictos por el control de tierras, de recursos de agua. Entonces, en muchos lugares se construyen asentamientos defensivos o sitios defensivos conocidos como Pucara, como el ejemplo que tenemos aquí abajo. Son lugares un poco inaccesibles en algunos casos, en otros no tanto, que se los han interpretado como lugares defensivos, pero últimamente se ha ido viendo que muchos de estos lugares no son habitacionales, tienen murallas concéntricas y más parece estar relacionados con el culto a las montañas e inclusive el culto a los ancestros porque muchas veces tenemos torres funerarias u otro tipo de tumbas como cistas dentro de estos espacios rituales. Finalmente, bueno, arriban los incas a la región del lago, conquistan toda esta región y aparte de modificar el panorama político de la región, ellos establecen uno de los tres santuarios más importantes del imperio inca en la región de Copacabana y las islas del sol y de la luna. Tenemos ahí una foto de Pilcocaina, al fondo la isla de la luna, se ve la cordillera aunque muy difusamente, esta es la chincana que es otro espacio ceremonial muy importante en la isla del sol asociada a la roca de origen de donde sale el sol, el palacio de Iñacuyo también en la isla de la luna. Entonces, vemos que los incas al llegar a la cuenca del Titicaca entienden o tal vez tienen vínculos que datan de la época de Tiwanaku con esta región y lo primero que hacen es crear historias para legitimar su relación con la cuenca. Entonces, no es casual que la historia de la pareja primigenia de Mancocapa y Mamaoclio que salen de la isla para fundar Cusco se cree en esta región, es un nexo que establecen los incas, crean muchas historias también con el sitio de Tiwanaku y construyen todos estos templos. Al ser, junto con Pachacama y Cusco, uno de los lugares más sagrados del Imperio Inca, llegan peregrinos a la región de varias partes del Imperio y para entrar a Copacabana y a las islas tenían que hacer toda una serie de ritos de ayuno y purificación. Nuevamente vemos ese paisaje sacralizado tan importante y el Iñacuyo y Pilcocaina son templos que están mirando nuevamente a la cordillera desde las islas. Estos son algunos ejemplos de arquitectura rupestre que existen en Copacabana en la península como en Copacati en Intincala donde podemos ver que no solamente se talla la roca también existen especies de cúpulas con canales para los rituales de libación muchas veces asociados a arte rupestre lo que muestra la importancia que tenía el agua y la fertilidad también para los incas. Entonces son lugares relacionados con huacas. En Copacabana sabemos que existía un ídolo que el ídolo de Copacati que bueno era del periodo formativo pero que seguía siendo venerado y bueno luego los padres españoles la iglesia termina destruyendo el ídolo de Copacati pero en su lugar alzan el santuario o la iglesia de Copacabana que ahora es uno de los santuarios también más importantes de Bolivia. entonces estos son ejemplos para ver cómo estas fuerzas sobrenaturales han sido veneradas desde tiempos muy tempranos en la región y cómo se dan continuidades hasta los días de hoy. Entonces el paisaje sacralizado es un paisaje construido en cientos de años. Para entrar ya en los casos de estudio que voy a presentar hoy quisiera referirme a la metodología que hemos empleado no solamente se ha realizado trabajo arqueológico de registro documentación sino que también se ha hecho lectura de las fuentes etnohistóricas y se ha complementado con la etnografía la etnografía de la región especialmente sobre la cosmovisión aymara de lo sagrado va a ser nuestro marco de referencia para ir interpretando una serie de elementos que voy a voy a presentar y bueno he consultado los trabajos los importantes trabajos del padre Hans Vandenberg en relación a la cosmogonía a cosmovisión aymara a lo que es la cristianización o la perdón la aymarización del cristianismo también voy a hacer referencia a los trabajos de Gabriel Martínez un antropólogo que ha trabajado mucho con el tema de los cerros y las huacas y voy a usar también una serie de datos etnográficos que Freddy Taboada ha levantado en campo en la región de Chirapaca que colina con la región de la que voy a hablar y la misma etnografía que hemos venido realizando en estos sectores y bueno todo lo que la gente nos ha ido contando entonces en relación al espacio para los aymaras el espacio es todo espacio sagrado ¿por qué? porque se convive cotidianamente con fuerzas sobrenaturales las fuerzas sobrenaturales están en todas partes y en relación a eso podríamos decir que hay tres categorías de espacio el espacio una primera categoría general es el espacio doméstico lo voy a llamar así es un espacio positivo donde se encuentran las casas las chacras y es un espacio seguro desde este espacio las personas tienen como su centro principal de actividades los patios y los corrales las casas sirven para bueno para dormir para refugiarse pero el patio y los corrales son los espacios rituales principales desde los patios se divisa el entorno circundante se divisa los nevados se divisan los cerros y en los patios se hacen rituales de protección de la casa se hacen rituales para los espíritus protectores de la casa de las cosechas del ganado de los productos es un un primer espacio ritual luego viene un espacio más grande que es el de las chacras que también es un lugar ritual ¿por qué? porque es el lugar donde crecen los cultivos el lugar donde se los cosecha y es otro lugar desde el cual también se divisan los nevados y el entorno en las chacras es común encontrar amontonamientos de piedras con hornacinas para depositar ofrendas a estos amontonamientos se los llama samiris que son la traducción de laymara es como lo que da aliento entonces hay una una energía vital en esos lugares que también protege a las chacras los cerros cercanos a la comunidad pueden ser considerados también espíritus protectores y entrar dentro de este espacio un tercer espacio ya un poco más distante es el espacio de los cerros mayores que es el lugar donde bueno moran los espíritus protectores y a los que se considera en muchos casos huaca ¿qué quiere decir huaca? huaca es un espacio sagrado un espacio que se relaciona con fuerzas sobrenaturales y donde muchas veces se hacen ofrendas y rituales bueno en este en este en esta presentación pueden ver esta es una una foto de la región de estudio podemos ver la casa con el patio el espacio de las chacras los cerros más próximos a la comunidad y mucho más al fondo ya los grandes grandes cerros otros elementos importantes rituales pero que están allá en los cerros grandes son las apachetas como ven en la foto que son estos amontonamientos de piedra que están marcando la presencia de los achachilos achachilas que son espíritus protectores y bueno cuando las personas viajan dejan piedras en estas apachetas pidiendo ayuda y protección durante el viaje y esto es muy común de encontrarlo también en pasos en cordilleras grandes y también en muchos cerros cuando este espacio se cristianiza durante el periodo colonial vamos a ver un proceso de cristianización de este espacio entonces en muchas huacas o en muchas huacas se construyen iglesias se construyen capillas y los santos y la virgen van a ir adquiriendo o reemplazando a los dioses locales aquí les presento el ejemplo de la iglesia de calamarca que está al sur de nuestra región de estudio pero que es interesante porque los arcángeles se convierten en los patronos de los fenómenos atmosféricos y celestes entonces es un ejemplo muy interesante tenemos también que dentro de los cerros de la comunidad se construyen calvarios este es el típico calvario cristiano como ven es el calvario de Copacabana que tiene una subida un tanto difícil con las estaciones y bueno en la cima ya se tienen los lugares de oración cristiana pero en general los marcacoyu o los cerros principales de las comunidades bueno han sido convertidos en calvario como les decía hay dos dos personajes que son muy importantes en este proceso de cristianización que son la virgen y el apóstol Santiago la virgen va a reemplazar a muchas deidades locales no solamente a una muchas veces se hace la asociación con la Pachamama o la madre tierra pero eso no es una asociación muy clara hay asociaciones más fuertes como aquí vemos este cuadro que está en la casa de la moneda de Potosí que es la virgen del cerro y claramente estamos viendo que la virgen está reemplazando a ese espíritu del cerro y sus riquezas la virgen también está muy asociada a la lluvia si leemos cronistas como Calancha Cobo y muchos otros vemos que ellos van recopilando información en la que muestran que los primeros milagros de la virgen tienen que ver con milagros de lluvia y de protección de las cosechas entonces la virgen en esta religión aimara o en la aimarización del cristianismo se convierte en uno de estos espíritus protectores lo mismo pasa con Santiago Santiago reemplaza al dios del trueno al Iñapa porque seguramente la asociación con el trueno con los arcabuses hace que inmediatamente se produzca este tipo de relación pero Santiago bueno Santiago está relacionado nuevamente con la lluvia el trueno los rayos los relámpagos producen lluvia entonces es una deidad dentro de este mundo aimara cristiano relacionado con el con el trueno y es una deidad benefactora pero también muy temida porque como todos los dioses no son completamente buenos ni completamente malos pueden tener las dos las dos facetas entonces si no se le tiene respeto y no se lo venera Santiago puede castigar de muchas maneras y una de las principales es generar el granizo los tornados y cosas por el estilo entonces se lo se lo se le teme y se lo venera con esta introducción bueno me voy a a presentar los casos de estudio y voy a empezar por las huacas de los cerros en la región de Peñas que es la región donde venimos trabajando como ven muy cerca al lago Titicaca a unos debemos estar a unos 15 kilómetros del lago tenemos elementos muy interesantes para entender lo que lo que les acabo de mencionar y también relacionar el árbitro rupestre con esto entonces Peñas está es un valle de altura alrededor de los 4 mil metros sobre el nivel del mar como pueden ver está delimitada hacia un lado por la cordillera oriental por toda esa cadena montañosa en este sector existe un afloramiento rocoso que es el cerro Huiraconi y hacia el otro lado hacia el occidente tenemos el lago Titicaca el cerro Huiraconi es muy importante porque es un afloramiento rocoso masivo y que presenta una serie de cuevas aleros abrigos rocosos en los que a través del tiempo se han ido pintando y grabando una serie de manifestaciones rupestres aquí les presento bueno el paisaje de esta región de Peñas tenemos la altiplanicia estos valles de altura la cordillera al fondo tenemos quebradas tenemos las formaciones inclinales del cerro Huiraconi con una presencia masiva de roca arenisca y también conglomerados bueno pie de monte del cerro bastante productivo por la cantidad de agua que hay en el lugar y bueno aquí les muestro la región que hemos prospectado con la sociedad de investigación del arte rupestre de Bolivia durante el año 2012 los años 2002 y 2013 ha pedido y gracias a que el párroco del pueblo el padre Antonio Zabattarelli nos indicara que existían cuevas con arte rupestre iniciamos un proyecto de registro y de documentación de estos lugares en total y hasta el momento se han registrado 34 sitios 22 de los cuales son sitios con arte rupestre entonces pueden darse cuenta de que hay una cantidad muy alta de lugares con estas manifestaciones aquí les presento el cuadro cronológico que hemos obtenido de nuestros trabajos lo he ordenado desde lo más antiguo a lo más tardío son los mismos periodos que les he mencionado al inicio y bueno la asociación con Chiripa Tihuanaco Pacajes Pacajes Incas y los pueblos aymaras contemporáneos para el periodo arcaico y pensando en el arte rupestre que tenemos tenemos toda una serie de cuevas y afloramientos rocosos en los que probablemente estas sociedades de cazadores recolectores hayan tenido cobijo y por lo menos en un caso en el sitio P6 tenemos que se han tallado tacitas o cúpulas en la pared vertical de la cueva estamos realizando esta asociación con el periodo arcaico porque en la parte norte del lago Titicaca existen muchos sitios que datan de este periodo que tienen manifestaciones similares por otra parte también se han encontrado aleros con artefactos líticos que parecen corresponder a este periodo seguramente estos grupos de cazadores recolectores tenían sus circuitos de movilidad y se enfocaban en la casa de camélidos y bueno el cerro Huiraconi es un refugio ideal por la presencia de agua vegetación y también de animales para el periodo formativo lo que hemos identificado son pequeñas aldeas en la base del cerro Huiraconi y también a un lado de la cima más alta entonces son pequeñas aldeas que seguramente van creciendo en el tiempo y es el momento en que se empieza a realizar pinturas rupestres de una manera mucho más amplia o intensiva en los afloramientos rocosos por ejemplo aquí tenemos una imagen de una serpiente de la que voy a hablar posteriormente para el horizonte medio con la presencia de Tiwanecu tenemos sitios grandes como este sitio 1 que está al norte del pueblo de Peñas es un asentamiento de unas 4 hectáreas con terrazas habitacionales y es probable que en términos de arte rupestre o de manifestaciones rupestres personajes con tocados cefálicos sean los que correspondan a este periodo aunque todavía nos falta trabajar mucho más para hacer asociaciones más claras en muchos sitios tenemos representaciones de arqueros también con tocados que podrían corresponder a este periodo en el periodo intermedio tardío se han identificado pequeños asentamientos dispersos en las serranías y en las planicies y tal vez monte calvario que es el que tienen en pantalla es uno de los lugares más importantes porque tiene una explanada donde en la que se realizaban una serie de seguramente reuniones chayas y actividades ceremoniales como ustedes ven este es un lugar impresionante porque tenemos toda la cordillera y parece haber sido una de las partes centrales de la huaca del cerro por otra parte bueno hay cuevas como la de Quilcantiji y también la de Culcumtiji que tienen representaciones de camélidos muchos de los cuales parecen datar de este periodo pero el horizonte perdido con la ocupación inca en la región se dan cambios importantes porque los incas establecen cabeceras políticas en el sector de Omasuyos mueven poblaciones de Mitimáes a la región para controlar la producción agrícola y también ganadera se formalizan una serie de caminos el ramal este del Capacñán pasa muy cerca a la región y un brazo de él se desprende cruza la serranía desde Chirapaca cruza el cerro Huiraconi y entra hacia Peñas y es interesante ver que la mayor cantidad de arte rupestre que hemos registrado en este cerro está asociada a este camino y como han dicho en anteriores presentaciones en este seminario esa relación entre camino y arte rupestre se vuelve a manifestar algunos elementos llamas en corrales hay muchas representaciones de llamas que son muy similares a las del estilo Pacaje Inca que aquí lo vemos en cerámica y que corresponde también a este periodo ya para la colonia y la república bueno tenemos el pueblo de Peñas que va creciendo se establece el santuario de la Virgen de la Natividad que es un anexo de la parroquia de Huarina también se establecen calvarios en el cerro Huiraconi y tenemos muchas manifestaciones de arte rupestre para este periodo que se vinculan con danzas con iglesias y es algo que vamos a ir viendo a continuación aquí les estoy presentando nuevamente una imagen de de la región de Peñas con el cerro Huiraconi la cordillera y una serie de elevaciones menores que están en la región de Chirapaca como el cerro Catachilla y también el cerro Calvario que también contienen manifestaciones rupestres entonces en conjunto toda esta pequeña región formaba parte de una huaca poderosa una huaca que está vinculada con los cerros con la cordillera con el lago y con la fertilidad ¿por qué digo esto? hay varios indicadores principalmente si subimos a la cima del cerro vamos a ver que existe una laguna es un ojo de agua no muy grande y también se ve que brotan varios manantiales existen ojos de agua existen cuevas también con presencia de pequeñas lagunas brota el agua de formaciones rocosas y eso va bajando desde el cerro y van formando ríos que alimentan bofedales y también las zonas planas en la región esta es la cueva de Quilcantiji de la cual también nace una pequeña vertiente entonces ese es uno de los elementos centrales esta es una huaca poderosa que se vincula con la fertilidad tiene un lago que nos vincula con los seres del mundo de abajo los seres interiores del cerro por otra parte bueno si ya vamos viendo el arte rupestre estoy usando aquí los gráficos y los dibujos de Freddy Taboada que él ha pasado mucho tiempo definiendo los motivos y también trabajando con el diestretch como ven y dibujando todos estos motivos y que vemos vemos que predominan las representaciones de serpientes serpientes que se empiezan a pintar en el periodo formativo pero que seguramente continúan siendo reproducidas a lo largo de la secuencia porque son importantes las serpientes porque son seres que al vivir en las oquedades salen del mundo de abajo en la época húmeda su forma la relaciona también con el rayo con el agua con los ríos con la lluvia y también si pensamos en el cielo nocturno con la vía láctea con la representación de serpientes en el en las concepciones andinas el cielo es como una representación del mundo terrenal entonces las serpientes están tanto en el cielo como en la tierra se asocian también al rayo y bueno aquí vemos ese tipo de representaciones lo que parece ser la representación de ríos la representación estilizada de serpientes serpientes bicéfalas con cabezas que esas cabezas pienso que por por la la forma de las orejas y la nariz muchas veces no se parecen a una serpiente sino más más pueden parecerse a un camélido o inclusive a un a un felino entonces son seres son seres que tienen unas identidades ambiguas en el formativo tardío también la cerámica que ya vemos seres amorfos con apéndices y estas son representaciones de la misma idea aquí tenemos una serpiente bicéfala mucho más en blanco bueno que parece más una serpiente que las otras aquí tenemos los tipos de serpientes que se han encontrado sobre todo en la cueva de Kilcantigi y algunas son serpientes tricéfalas entonces es pensar como en estos seres que salen o viven en el mundo de abajo que se relacionan con la fertilidad con esos poderes generadores de vida pero que son seres ambiguos que no están muy definidos Fredita Boada también ha encontrado la representación de un sapo de un batracio en uno de los paneles de la cueva y eso es importante porque nuevamente los sapos en el mundo andino están vinculados con la fertilidad y la lluvia cuando no llueve se agarran a los sapitos se los ponen en vasijas y se los dejan en las puntas de los cerros para que lloren y atraigan la lluvia entonces aquí vemos en este panel las serpientes el sapo que son elementos importantes como vengo mencionando y aunque en el panel tenemos superposiciones de motivos de varias épocas creo que la idea general a través del tiempo es esa idea vinculada con fertilidad otro elemento que es muy llamativo son estas cabezas radiadas con apéndices que están representadas en la cueva de Kilcantigi y en otras cuevas de la región y se parece mucho a las cabezas que les he mostrado de la tradición yayamama yo interpreto estas cabezas como la representación bueno de la cabeza humana que es que es la parte del cuerpo más importante porque ahí está la potencia el poder generador de vida en los andes a partir del periodo formativo la toma de cabezas trofeo o usar las cabezas de los ancestros en lugares rituales es muy común ¿por qué? porque se piensa que estos ancestros y sus cabezas son los que van a de alguna manera generar estos poderes de la germinación de la fertilidad para el mundo animal y el mundo vegetal y en este caso es muy interesante ver cómo de estos apéndices salen dos cabezas que parecen ser nuevamente serpientes ¿no? varios de estos motivos que bueno Freddy los ha dibujado algunos complejos con volutas muy relacionados con la cultura chilipa del formativo otros que parecen corresponder al formativo tardío otros más otros más sencillos pero que bueno nuevamente traen la imagen de la potencia de las cabezas hay trabajos etnográficos en Bolivia que los ha realizado Denise Arnold y otras personas en el norte de Potosí donde viven grupos que aún todavía tienen un etos guerrero eran guerreros del Inca y en estas poblaciones era muy común que existan conflictos y como parte del conflicto se tomaban cabezas del enemigo se los llevaba a la comunidad se convertía en la cabeza enemiga como se la hacía parte de la familia y con eso se garantizaba el bienestar y la fertilidad del grupo por un buen tiempo entonces esto nos hace pensar en las cabezas como parte de estas representaciones de fertilidad otro motivo importante como mencionado son los camélidos aquí tenemos corrales asociados a camélidos que están en filas o en grupos y que nos muestran la relación nuevamente de la huaca con los camélidos los camélidos están asociados a elementos de fertilidad y en la tradición andina sabemos que los ojos de agua y las vertientes las grutas son pacarinas o lugares de origen donde nacen animales y plantas como los camélidos entonces aquí nuevamente vemos esa asociación de los camélidos en la cueva de Kilcantigi asociados al agua y también seguramente actividades de huarritos de fertilidad como bien señalaba Fredita Boada aquí hay una mímica de movimiento como lo llama en la que vemos una especie de no sé como círculos como si se hubiera trazado eso a mano muy rápidamente y es una forma de dar movimiento a estas imágenes ahora algo que es muy interesante es que el rojo y el blanco son colores en los que se representan al 90% de los camélidos que hemos registrado en las cuevas y leyendo las crónicas y haciendo referencia al trabajo de Silvia Limón sobre cerros y lluvia en los Andes encuentro el dato interesante de que los camélidos rojos durante la época inca o de color rojizo eran sacrificados cuando empezaban las actividades de siembra de labranza para pedir o para garantizar el bienestar de las plantas y las cementeras y que los camélidos blancos se sacrificaban en la época húmeda en la época de lluvia también pidiendo lluvia y fertilidad para estos campos por otra parte los camélidos negros claro que no están representados aquí en arte rupestre eran los preferidos del dios Iliapa y se los sacrificaba cuando los productos ya estaban bastante crecidos o se los amarraba para pedir por lluvia especialmente cuando había sequía y como eran preferidos del dios Iliapa el dios mandaba la lluvia entonces esto es interesante aquí tenemos representaciones de camélidos en amarillo ¿por qué? porque nos hace pensar en que existen elementos de muy larga duración que están presentes y que nos sirven para interpretar el arte rupestre aquí bueno les muestro la laguna de la que les hablaba que está en la cima del cerro Huiraconi que parece es un lugar probable de origen y de vínculo con el mundo interior de la Huaca es interesante ver que las faldas del cerro Huiraconi pueden asociarse al espacio positivo que es el Iapu el espacio de las casas de los terrenos de cultivo de los cerros más cercanos pero ya la cima del cerro que está a más de 4.300 metros es un lugar como ven no habitado solitario medio inhóspito si quieren al que la gente no sube de manera continua la gente del lugar tiene miedo porque en el cerro viven los achachilas hay fuerzas fuerzas de estos espacios vacíos que pueden ser muchas veces espíritus bueno voy a decir malignos pero la religiosidad andina se han convertido en enchanchos en seres malignos pero son espíritus que moran en estas partes y que si uno no tiene cuidado lo pueden agarrar lo pueden agarrar y terminan comiéndoselo literalmente uno se enferma y se muere y bueno es que este espíritu se lo ha comido a uno entonces para subir al cerro siempre recomiendan lleven alcohol lleven coca tengan cuidado porque también es un lugar donde caen los rayos y la gente tiene miedo ese es un dato muy interesante entonces bueno nos muestran también lo sobrenatural del lugar y como el espacio positivo doméstico puede coexistir con un espacio vamos a decir en cierta forma negativo donde estas entidades sobrenaturales pueden beneficiarnos pero también pueden hacernos daño algo interesante es que Freddy Tawada en los años 80 ha recopilado información etnográfica en Chirapaca que está al otro lado de este cerro hacia el lago y ahí los iatiris le contaban que subían a pedir consejo de los achachilas a este cerro ayunar y a realizar toda una serie de rituales para convertirse o que tiene que ver con las funciones el iatiri es un especialista religioso que puede entrar en contacto con lo sobrenatural puede hacer hablar a las huacas puede curar entonces es un personaje muy importante dentro de las comunidades aymaras bueno cuando empieza la cristianización de este espacio lo primero que se hace es construir la iglesia de Peñas la que ven en la pantalla y a un lado de la iglesia se sube hacia el cerro y existe un calvario el calvario de la Asunta que es el calvario del pueblo entonces esta es una manera de en cómo los los curas católicos han ido cristianizando este espacio estableciendo el calvario en este lugar que mira hacia la parte norte de la cordillera y donde podemos ver entidades tutelares tan importantes como el Iliampu el el Acamani que es uno de de los dioses tutelares de los callahuayas de estos médicos tradicionales que también son especialistas religiosos y también el Tunicondorir y bueno al subir al calvario nos encontramos que el calvario está sobre un lugar donde existen piedras talladas que muestran un carácter prehispánico del lugar y seguramente era el lugar desde el cual se divisaba la cordillera y se hacían toda una serie de pronósticos relacionados con el año agrícola bajando de 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 este calvario tenemos una pequeña quebrada en la que se encuentra la capilla de la virgen de la natividad cuya pared está o que está dosada al cerro y en su pared parece que habían pinturas rupestres que hoy en día están muy dañadas por las velas y bueno toda la actividad que ha habido en el lugar y hay una un mito muy interesante aquí porque dicen que la virgen vivía en el cerro y bueno cuando se construía la iglesia y el pueblo se le pide que baje que baje del cerro y ella no quería tenía miedo y se negaba a bajar del cerro entonces llegan los mucululus que son unos unos músicos que empiezan a tocar en la época cuando empieza el año agrícola llegan desde los valles mesotermos y tocando su música la convencen de bajar del cerro entonces la virgen acepta baja y baja y al bajar deja sus huellas en la roca como ustedes ven aquí hay huellas de pisadas en esta roca que está detrás de la iglesia y una vez que baja por estas piedras ingresa a la iglesia donde se queda a vivir entonces este mito y esta manifestación material nos está mostrando ese proceso de cristianización de la huaca en su forma femenina y cómo se convierte en la virgen de la natividad pero bueno esto también lo podríamos considerar de alguna forma una manifestación rupestre de ese mito y de ese proceso de cristianización hay un segundo espacio muy importante en el cerro Huiraconi en la parte central que es esta capilla de Monte Calvario que está dedicada a la virgen del Carmen lo interesante si se fijan es que las paredes de la capilla que hoy en día está abandonada son de un color rojo muy intenso que no es el material del lugar porque el material del lugar la tierra es amarilla entonces parece que también aquí ha habido una intencionalidad de reproducir ese color y asociarlo a la huaca y nuevamente el rojo es el color de la sangre de la vitalidad de la tierra fértil y creo que ahí hay un juego de significados en torno al color esta capilla bueno se la ha abandonado porque la gente se ha convertido a cultos evangélicos pero era muy importante ¿por qué? porque en este lugar se congregaban las comunidades de Peñas y de la región de Chirapaca se realizaban danzas trueques intercambios ferias entonces se nota que era un lugar muy importante y al mirar este cerro ¿qué vemos? que igual que en el caso de la pequeña capilla esta capilla mayor está adosada a la roca y en este sector donde está esta persona se tiene una gruta y es una especie de fosa profunda que entra en la tierra que muchos de los lugareños me decían no, es que había una en tierra o es una especie de chulpa pero mirando en detalle yo más que una chulpa veo lo que en los Andes se conoce como caja de montaña ¿qué quiere decir esto? la caja de montaña es una o que da una profundidad que existe o que se construye en la cima de los cerros y sirve para realizar ofrendas sobre todo se sacrifican camélidos o bueno más contemporáneamente cabras ovejas se ofrendan productos orgánicos objetos y una serie de elementos ¿para qué? se espera que una vez que se ofrenda en estos lugares bueno aparte de alimentar al cerro todo esto se descompone y eso sale en forma de gas hacia el cielo y bueno es la creencia en el norte de Potosí que esos gases son los que forman las nubes que van a producir la lluvia entonces es muy interesante tener esto que bueno hoy en día está bastante tapado hace algunos años era mucho más profundo que nos hace pensar que la capilla se ha construido sobre la caja de montaña algo interesante en la pared de piedra que hoy en día está muy grafiteada es que la gente sigue subiendo y pide por bienes como este camioncito que lo tienen ahí en pantalla entonces quieren un camión piden un camión en las afueras de la capilla hay muchas casitas pequeñas construidas con piedra que también era una forma de pedir bienes entonces se pide por abundancia se pide por fertilidad y eso permanece esto hoy en día y bueno esto es graffiti pero cuánto de esto podemos considerarlo como manifestaciones rupestres con un importante significado cultural eso es algo para pensar y bueno esta es la quebrada por donde se desciende de la capilla es un poco para mostrar que se tiene la visual nuevamente de toda esta región y en la parte baja de esta quebrada hemos registrado una serie de cuevas con pinturas y grabados ya históricos que trabajando con el día stretch he encontrado cosas muy interesantes como por ejemplo lo que podría ser la representación de una pareja no sé si de danzantes las cruces cristianas bueno caballos representaciones de torres de las iglesias aquí tenemos una pequeña torre que tal vez corresponde a una capilla por ser pequeña porque representaciones mucho más grandes y algunos motivos que llaman la atención como estos triángulos y esto que parecerían no sé ser una especie de letras fíjense que tenemos en rojo pigmento que también se ha aspergado sobre la pared de la cueva tal vez como dice Freddy Tawad es una reminiscencia del acto de challar con sangre pero aquí bueno se challa con pigmento buscando el mismo sentido de alimentar a estos seres sobrenaturales y bueno aquí aunque tal vez no note mucho hay una especie de forma semicircular con una cruz blanca encima buscando he podido ver que esto también se representa en lo que son formas de escritura andina en los resalipichis durante el periodo colonial para evangelizar a las poblaciones nativas los misioneros recurren a ciertas formas de voy a decirlo así de escritura prehispánica que bueno se le da un sentido se combinan una serie de motivos como podemos ver en este dibujo o tal vez aquí y se pueden leer entonces en estos cueros en los resalipichis se anotan o se escriben vamos a decir con estos símbolos el credo el padre nuestro el ave maría y este símbolo que es el mismo que está aquí es el inicio del credo que empieza con padre creador entonces es muy interesante porque también vemos que esas formas de escritura están presentes y forman parte de estas manifestaciones rupestres durante el periodo colonial finalmente para no cansarlos tenemos la parte sur de este cerro Wiraconi donde parece haber una pucara con varios muros y terraplenes al caminar para registrar este sitio identificamos en esta pared rocosa en este alero una serie de motivos que parecen ser también motivos vinculados a lo que acabo de mencionar y en la parte de arriba en la parte central un altar de piedra blanca como menciona el padre Hans Vandenberg que los altares para los cerros y entidades tutelares siempre son de piedra blanca en este caso tenemos la piedra gastada blanca y los restos de una fogata y en los alrededores latas de alcohol flores y una serie de elementos que nos están mostrando que este espacio ha permanecido no ha sido cristianizado como los otros dos lugares de la Huaca y aquí se siguen realizando ritos tal vez no de manera frecuente pero lo que hemos podido ver son amontonamientos de piedras y flores que seguramente están pidiendo por la abundancia y la protección de los cultivos algo que no es arte rupestre en sí pero que forma parte del paisaje natural son estas formaciones rocosas extrañas que son interpretadas también por los pobladores del lugar y de la región como seres protectores entonces tienen formas muy como ven muy caprichosas parecen personajes esto inclusive parece una cabeza de llama y estos seres protectores en la isla del sol tienen la función se los llama soldados tienen la función de proteger las cosechas del granizo y de las heladas entonces vemos una conjunción de elementos culturales y naturales que forman parte de estos paisajes sacralizados que son realmente impresionantes voy a pasar al último caso de estudio que tiene que ver con las huacas de los lagos que son otra forma de huacas este es el caso de Achocaya es un valle que está colindando con la ciudad de La Paz en el que existen dos lagunas grandes la de Achocaya y la de Charani y otras lagunas menores hoy en día por los procesos de urbanización lastimosamente todo lo que les voy a contar está destruido entonces he tomado los datos desde hace unos 30 años cuando se han empezado los trabajos Matías Strecker empezó los trabajos de documentación en este lugar y a pesar de los reiterados intentos de Matías y de muchos otros arqueólogos para que se proteja el arte rupestre de este lugar no ha tenido éxito los loteadores y la presión del crecimiento humano son tan grandes que han destruido el lugar pero bueno nuevamente aquí que tenemos tenemos estos lagos como una vía de comunicación con el mundo de adentro con los seres protectores los seres que dan fertilidad los seres que protegen las cosechas y que también generan abundancia ¿qué existía en el valle de Achocaya? existían una serie de agrupamientos rocosos en torno a las lagunas para el año 90 teníamos seis grupos identificados y posteriormente se han ido sumando otros grupos más hasta llegar como a ocho o nueve y aquí teníamos rocas volcánicas formadas son rocas blandas de cinerita de color blanco en los que se han ido grabando una serie de cúpulas a veces de forma diagonal a veces en la cima a veces de forma vertical en estas rocas y también cúpulas más grandes asociadas como pueden ver a toda una serie de canales que servían para hacer libaciones challas para aspergar el líquido en rituales de seguramente agradecimiento a la madre tierra a las entidades tutelares pidiendo por protección de las cosechas por abundancia son lugares que aparte de las cúpulas las tacitas y los canales tenemos motivos como esta forma de escalera que nos recuerda algunos motivos de la cerámica Pacajes pero también tenemos cruces grabadas inicialmente se ha interpretado esto como parte del proceso de extirpación de ideolatrías o de cristianización de estos espacios en los que se pretende orientar a los demonios sin embargo bueno las cruces eran comunes en muchas de estas rocas y es muy interesante ver que existen tres calvarios en el valle de los cuales dos de ellos están sobre o estaban sobre estas piedras piedras con tacitas con cúpulas con grabados de cruces y bueno con el calvario y es un lugar importante porque el 3 de mayo se celebra en estos lugares la fiesta de la cruz ahora el calvario que está asociado a la laguna de Achocaya la laguna mayor ha sido destruido por un camino y porque han construido una iglesia evangélica en el lugar entonces ha habido como una clara intención de destruir el lugar y era un lugar importante ¿por qué? porque caía el rayo ¿no? entonces el rayo caía permanentemente en ese lugar la gente tenía miedo por eso estaba el calvario ahí tenemos también bueno otro tipo de detallados voy a decir la cabeza de un animal que no sé si es un lagarto o un sapo que bueno hoy en día está muy destruida pero todavía existe asociada nuevamente la imagen del sapo o tal vez del lagarto con la fertilidad con el mundo de abajo algunas vistas de las lagunas pueden ver que se ve el Huayna Potosí toda la parte sur de la cordillera hasta el Illimani el carácter sobrenatural de estas lagunas también lo encontramos en los cuentos las historias que la gente del lugar menciona sobre que por ejemplo esta laguna de Achocalla es muy peligrosa porque la gente se ahoga y es verdad la gente se ahoga todo el tiempo porque bueno se cae de los barcos y se enreden las algas y no puede nadar pero allí se atribuye esto a que a que bueno estas entidades que están en el lago se comen se tragan a la gente para la laguna de Charani que es la otra laguna hace un mes me contaban que en ese lugar aparece un joven muy simpático o una cholita una mujer que tientan con sus encantos a las personas que pasan por ahí y luego las jalan a la laguna y las ahogan se las come entonces esta historia del joven o la cholita que tientan con sus encantos a las personas que caminan por distintos lugares se repite en todo el altiplano y es una forma cristianizada de entender a estas entidades que son poderosas y que tienen esa capacidad de confundir a los humanos y también comérselos nuevamente bueno manifestaciones de las cruces en estas rocas y bueno para terminar y volviendo al tema de las cruces pensar que la cruz en el mundo andino no solamente tiene un carácter de no sé de grabar un lugar para cristianizarlo o o echar a los demonios la cruz ha sido incorporada en este proceso de cristianización del cristianismo como un elemento vinculado con la fertilidad con la protección de los cultivos y las cosechas entonces generalmente la cruz tiene un color verde ¿por qué? porque es un color verde que se relaciona con la fertilidad el 3 de mayo se viste a la cruz se le pone chalinas se le pone flores y se pide por las cosechas por la abundancia entonces yo creo que hay que reflexionar un poco sobre este tema de pensar todo el tiempo cruz igual a extirpación de idolatrías no es tanto así la cruz forma parte ya de estos procesos de cristianización y adquiere otro significado el significado de un elemento de un símbolo protector de las cosechas y de y que brinda también fertilidad aquí bueno para terminar una imagen de la iglesia de Achocaya que está dedicada al apóstol Santiago como no podía ser de otra manera y de la cruz de mayo en una procesión y bueno una serie de danzas y rituales que tienen que ver también con los cultivos bueno me queda agradecer a todas las personas que 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 me han ayudado con este trabajo a Lynn Lara por invitarme a este seminario a las autoridades y y la población de de peñas por su constante apoyo especialmente al padre de Antonio Sabattarelli y a mis compañeros colegas de la CIAR a Matías Strecker a Freddy Tawada Pilar Lima por todo su apoyo durante todos estos años y los trabajos de campo a Fernando Arispe que ha sacado fotografías impresionantes de muchos de estos lugares y también a Hortensia Nina que bueno con quien hemos trabajado muchas veces en pasar en limpio mucha de la información que aquí he presentado muchas gracias Muchísimas gracias doctora al contrario el honor y el agradecimiento es nuestro la verdad es que ha sido una conferencia fantástica nos ha quedado claro hay muchos de los comentarios que dicen que la similitud ¿no? con pues con Mesoamérica incluso con con tradiciones que todavía persisten ¿no? también en los pueblos originarios hoy día ¿no? entonces sí la verdad es que ha sido ha sido maravilloso ya lo decía López Ostin ¿no? en su libro Dioses del Norte Dioses del Sur que supongo que todo mundo habrá leído esa relación tan magnífica que hay y hoy no los ha demostrado pero en el arte rupestre ¿no? creo que ha sido una una cosa que por lo menos yo no lo no lo no lo no lo no lo conocía y la verdad es que nos ha alegrado muchísimo ¿tiene preguntas? yo tengo una pero bueno voy a dejar que pasen primero todos los demás las preguntas le salen aquí abajo sin problemas ya la pregunta dice ¿son escasas las manifestaciones rupestres de la época de la colonia en Bolivia o hay en otras regiones del antiplano norte? no son escasas son sumamente abundantes y bueno en general yo creo que hace años no se las tomaba en cuenta porque decían ah no esto es moderno ¿no? y bueno quedaba ahí pero Matías Strecker ha trabajado mucho este tema también Freddy Taboada y son impresionantes porque mientras que los casos que he mostrado están vinculadas con las huacas en muchos otros lugares están vinculadas por ejemplo con escenas de batallas que tienen que ver con batallas de la independencia se asocian a caminos se asocian a rieros entonces sí el arte rupestre no solo en el altiplano sino en los valles de Bolivia y en las tierras bajas este arte rupestre histórico colonial republicano está muy presente ¿no? el caso de Chirapaca para quien le interese pueden leer los trabajos de Freddy Taboada es muy interesante porque tenemos todas estas sobreposiciones que he ido mencionando pero continúan las sobreposiciones a bailes como la morenada a actividades por el día del mar a a desfiles entonces es un continuo cultural muy interesante y ahí surge nuevamente esta este pensamiento de hasta qué punto es algo que consideramos arte rupestre o manifestaciones rupestres y hasta qué punto es graffiti muchas veces nosotros por desconocimiento decimos no eso es graffiti o hay basura al pie del alero pero pero si tenemos una mirada etnográfica más fina vemos que no es graffiti que es una continuidad de manifestaciones y que la la basura que deja la gente ahí no es basura sino son ofrendas ¿no? entonces creo que hay un campo muy interesante para seguir trabajando en esa perspectiva dice muy interesantes los desarrollos paralelos de Teotihuacán y Tihuanaco el sincretismo inca clásico colonial con sus imagenes y supervivencia sí yo creo que es así y ese tema que les mencionaba de los colores de las llamas con el blanco con el rojizo hay más datos sobre las llamas pintas creo que es un tema que podríamos vincular con el arte rupestre y saldrían cosas muy interesantes de ahí va mi pregunta y creo que la puedo incorporar aquí porque precisamente hablaba de los sacrificios de los camélidos ¿no? conforme al color y las estaciones y ¿hay alguna relación entre el calendario agrícola de estos grupos y el cristiano? sí la relación es muy interesante porque existía un calendario agrícola prehispánico vamos a llamarlo así y cuando llegan los españoles bueno una de las primeras cosas que quieren hacer los los padres es bueno evangelizar a la gente que se olviden de sus costumbres ¿no? entonces hay un primer momento que es muy fuerte digamos de extirpación de idolatrías pero en el tiempo se cansan porque se dan cuenta como dice Hans Van Den Berg que él también es un sacerdote que no no les estaba yendo muy bien con este tema y que bueno tenían que cambiar de estrategia entonces dicen ya que bueno que entiendan los conceptos básicos y el resto bueno entonces empiezan a hacer esas asociaciones como las que mencionaba de la Virgen con el Cerro o Santiago con el Illapa pero al mismo tiempo tenemos toda una cantidad importante de santos católicos que están ahí en el santoral católico y que sus fiestas más o menos coinciden con momentos importantes del calendario agrícola entonces se empiezan a producir estos sincretismos aunque bueno mucha gente no le gusta que se use la palabra sincretismo pero se empiezan a producir estas asociaciones y por ejemplo para el caso de Peñas el Calvario del Pueblo es el Calvario de la Asunta la Virgen de la Asunta tiene su festejo a mediados de agosto que es cuando empieza el ciclo agrícola entonces ahí tenemos un paralelo interesante habría que ver con la Virgen del Carmen a mediados de julio que otro momento importante del calendario agrícola está ahí presente o de repente nosotros pensamos en los santos como personajes tal vez no es la palabra positivos en el mundo andino muchos santos pasan a ocupar el lugar de demonios eso es muy interesante por ejemplo San Andrés que se lo celebra en noviembre muchas veces no tiene capillas se le hacen ritos pero no tiene un lugar se lo asocia en algunas regiones como en Oruro con los ladrones o se lo asocia con fuerzas de la lluvia pero con las fuerzas negativas destructivas entonces es todo un mundo que es interesante leerlo el tema de las vírgenes y también sus fechas por ejemplo la Candelaria la Virgen de la Candelaria que es la Virgen de Copacabana en Bolivia es una Virgen muy venerada y su fiesta coincide con un momento de abundancia pero también de peligro de heladas y bueno se le hacen toda una serie de ritos entonces podríamos dar muchos ejemplos más pero es un tema muy interesante y eso también está asociado con el arte rupestre como hemos visto si sin duda que interesante existían sacrificios humanos en la laguna no podría decirlo realmente pero que si se hacían sacrificios en estas cajas de montañas eso sí sacrificios de llamas en Chirapaca Freddy Tawada ha encontrado asociados a Catachilla que es el lugar donde hay arte rupestre dos cajas de montañas con ofrendas entonces hasta el día de hoy la gente les lleva ofrendas estas cajas de montañas pero son ofrendas de animales ¿cuál es la diferencia entre huacas huancas y apachetas en el culto inca? gracias Carlos las huacas como he mencionado son estos lugares sagrados donde viven estos seres sobrenaturales y lo que se asocia a estos lugares también es considerado parte de la huaca en muchos lugares hay piedras que se consideran huacas ¿por qué? porque son espíritus protectores de los cultivos hay ejemplos interesantes de eso en los trabajos de Hans Van de ahora las huancas las huancas sobre todo en la Argentina y en otras regiones se habla de las huancas como estas piedras que están en medios de los campos de los cultivos muchas veces me parece que se intercalan estos estos significados ahora las apachetas como he mostrado son promontorios de piedras que se van acumulando porque cada vez que un viajero pasa por un abra o un lugar pone una piedrita más y realiza una oración y bueno dentro del mundo inca las apachetas estaban marcando varios de estos pasos en el Kapaknian ¿no? entonces también en las apachetas bueno las apachetas se vinculan con los achachilas con los espíritus tutelares entonces de manera genérica achachilas pueden relacionarse con huacas con apachetas con las huancas también se relacionan espíritus protectores de los cultivos ¿no? ahora tal vez aprovechando la pregunta quisiera mencionar que a ratos cuando hablamos de los espíritus protectores nuestra definición puede ser muy vaga y también de huacas ¿por qué? porque como dice Gabriel Martínez generalmente tendemos a agrupar o a caracterizar como huaca o achachila a una multiplicidad de entes ¿no? entonces oír los mitos hacer uno un trabajo más fino nos ayuda a ir separando sus atributos y características y ahí nos damos cuenta pues que podemos estar hablando de varias cosas al mismo tiempo ¿no? dice la pregunta de Jaime ¿en qué otra región de Bolivia se encuentran petroglifos? ¿y en la proximidad del lago Titicaca en Tihuanacu se ha encontrado arte rupestre? sí a todo petroglifos hay en todas las regiones de Bolivia ¿no? los puedes encontrar en todas partes en los alrededores del lago Titicaca hay muchos petroglifos por ejemplo en Copacabana en Copacati en Intincala las cúpulas y los canales son considerados parte de estas manifestaciones rupestres y en Tihuanacu sí hay un arte rupestre en Tihuanacu en la serranía sur del valle de Tihuanacu hay representaciones de petroglifos con camélidos y otros motivos típicamente Tihuanacu y en las piedras de por ejemplo la pirámide de Acapana y otros monumentos en Tihuanacu hay petroglifos que parecen datar de la época inca ¿no? espirales y una serie de motivos que bueno han sido producidos por los incas sabemos que los incas también respetaban a Tihuanacu como un lugar de origen y un lugar sagrado pese que estaba ya en ruinas pero bueno hay una ocupación inca en este mismo sitio de Tihuanacu entonces hay manifestaciones tardías y por supuesto hay cruces cristianas ¿no? en varios lugares esta es una pregunta larga felicidades muy buena conferencia excelente manejo etnográfico y arqueológico han hecho estudios de arqueoastronomía en las Huacas si si consideramos por ejemplo a los templos de Tihuanacu como lugares relacionados con lo sagrado y también con las montañas porque hay una relación los templos están orientados durante el formativo hacia los cerros del valle a los cerros más próximos y durante Tihuanacu orientados a la cordillera hacia el Illimani o hacia el volcán Capia sí se han hecho estudios y se ve que muchos de los pilares de estos templos Tihuanacu son marcadores de los ciclos lunares y también de momentos de los solsticios y de los equinoccios entonces en ese sentido sí dice quizás haya coincidencias con fechas significativas del calendario agrícola yo pienso que sí hay que seguir desarrollando el tema este año empezó a trabajar un poco sobre esto me he leído todo el santoral entonces sí estoy estoy viendo estas coincidencias y algo que sí podemos decir sobre la astronomía de horizontes que es re importante para ver en qué momento salen las pléiades que se relacionan con el ciclo agrícola y cómo se ven en el horizonte si están difusas o si están nítidas o si se nota un par de las estrellas de este conjunto nos da pautas para entender si el año va a ser seco va a ser lluvioso si las lluvias se van a adelantar o van a venir tarde entonces ese ya es un tema un poco más específico pero sí existen todas estas cosas dice ¿cómo se correlacionan los petroglifos con una cierta temporalidad como la arcaica inca colonial? ya muchas veces no es tan fácil establecer la temporalidad podemos ver las superposiciones en términos de las pinturas que nos dan una idea de una secuencia ahora cuando los motivos son característicos podemos decir sí estas cabezas radiadas son del formativo ahí no estamos seguros por las asociaciones o las pequeñas cupulitas así en grupo como las que he mostrado que existen en muchos otros sitios del lago Titicaca en sitios arcaicos ahora en el tema de lo inca lo colonial o del intermedio tardío al rato se nos hace complicado porque bueno las representaciones de llamas yo creo que hay que ver el estilo de las llamitas y cómo son las orejas cómo son las patas la cola la estilización que nos nos sirve para decir si estas son más incaicas estas parecen ser más tempranas y lo colonial por lo que he visto por ejemplo en Peñas en la pintura rupestre la pintura prehispánica es como más líquida más más fina está mejor impregnada en la roca porque seguramente la preparaban mejor en cambio la pintura que es más más colonial y más republicana se agarra y se moja el óxido la hematita y se lo pone de manera muy tosca en las paredes entonces esa es una característica que también nos muestra estas diferencias temporales bueno tiene muchas felicitaciones por la por la ponencia que no acabaríamos aquí de pasarlo y también es muy interesante pues ver que a muchos nos ha asombrado la similitud no solamente con Marisa América sino con otro tipo de manifestaciones por ejemplo el profesor John Joseph pues habla de este de este parecido muchas gracias muchas gracias por por sus cumplidos y y sí yo pienso que las parecidas con Mesoamérica y muchas cosas como ya hablábamos en la en la primera charla son impresionantes los temas de dualidad o también estos cultos a los cerros hay muchos elementos culturales comunes a ratos en los andes nosotros tenemos la idea que somos muy muy únicos y originarios y originales que lo que pasa en los andes no pasa en ninguna otra región del mundo pero yo he aprendido mucho cuando he estado en la universidad de Pittsburgh con mis profesores como Olivier de Montmoulin y Robert Drennan que trabajan en Mesoamérica con Terry Kaufman que bueno el mundo andino no es tan diferente que el mundo mesoamericano y que muchos de los procesos culturales y los parámetros generales los podemos ver y que es muy interesante hacer estudios comparativos entre las dos regiones porque enriquece nuestro entendimiento del pasado prehispánico y aún histórico Laura habla también de esas relaciones con Argentina aquí vi otra pregunta dice que si he encontrado o similitudes en representaciones rupestres en cerámica de la época sí sí en algunos casos por ejemplo las llamitas que mostraba en el fragmento cerámico del estilo pacajes inca que son llamitas muy estilizadas algunas de las que están representadas en las cuevas se parece o los motivos de las serpientes bicéfalas o tricéfalas que nos hacen mucho recuerdo a elementos de la cerámica del formativo tardío muchas veces en pucara o elementos del estilo queya que es una forma de tibuanaco temprano bueno mientras siguen pasando las felicitaciones también tiene saludos de la directora del instituto Eva Bravo muchas gracias esta es otra dice cuál es la metodología que nos ayuda a discernir potenciales puntos de prospección por arte rupestre especialmente en la amazonía boscosa del norte de Bolivia ese es un tema de ratos complejo pero si nos vamos a la amazonía las rutas naturales en la amazonía ya que estamos rodeados de bosque son los ríos ríos que bajan desde los Andes por quebradas bueno que siempre hay afloramientos rocosos y los ríos en la llanura entonces si estamos nos situamos en el pie de monte amazónico todos estos ríos tienen inmensos pedrones y en esos pedrones tenemos petroglipos y los petroglipos de la amazonía se han vinculado muchas veces con temas de navegación en los ríos entonces están marcando la subida y la bajada de aguas en muchos casos están marcando territorios y durante la época inca que los incas han estado en el pie de monte amazónico tenemos muchas manifestaciones y grabados que nos hacen pensar también en que los caminos prehispánicos que ingresaban a estas regiones se articulaban por caminos de tierra y por los ríos y los petroglipos también estaban marcando estos elementos donde pueden consultar la bibliografía respecto a las serpientes gran parte de estos gráficos los he tomado de un artículo de Freddy Taboada que está en un libro que se titula Arte rupestre del lago Titicaca que ha sido editado por Matías Strecker les puedo pasar el dato si me escriben más puntualmente por otra parte si entran a ResearchGate y buscan a Matías Strecker y también me buscan van a encontrar algunos elementos para que se refieren a este tema bueno ahí he puesto su correo para por si alguien quiere alguien me lo había pedido también por aquí por el chat gracias bueno me parece que por ahora son las preguntas más allá de las felicitaciones a veces tarda un poquito pero ahora hemos estado casi prácticamente a la par con el con el YouTube bueno le dice muchas gracias yo creo que que podemos dejarlo aquí bueno siguen llegando saludos y asistencias que que nada que yo ya ya también yo creo que tiene que descansar su voz que de verdad muchísimas gracias ha sido una conferencia muy 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 interesante y sobre todo esto dice a ver lo vi por aquí que es verdad Nelly Nel sí que siempre está con nosotros en todos los seminarios dice me dejó llena de respuestas es verdad o sea me alegro mucho sí 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 es verdad y bueno pues siempre las felicitaciones de investigadores también conocidos y amigos y nada a ver han llegado unos tres más no un momento muchas gracias César es que ando con la tos fatal que voy a voy a cortar porque es que si no los voy a llenar yo con con la tos de cantos alegres que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima en la próxima sesión que ya es la última y que nos vamos a estar así que hasta la punta de de América Latina con Argentina muchísimas gracias doctora Claudia por todo ha sido super bonita y super interesante la conferencia muchas gracias Aline gracias por invitarme y gracias a todos por su atención y espero que bueno todo lo que he compartido les sirva para seguir pensando y realizar sus investigaciones muchas gracias gracias hasta el próximo viernes hasta el viernes